20 minutos de las 12, Bruno Massi les habla acá desde Cabina de Cristal en BM Online y también a través del canal 21 de Tigo TV, canal 27, Copaco y PTV, pero estos canales cuya presencia, imagen y sonido corresponden al territorio nuestro van a estar siendo despedidos por nosotros, agradeciéndoles la cobertura del día de la fecha para volver a estar mañana a las 9, entonces todo lo que a partir de ahora ustedes puedan captar audiblemente lo hacen a través de BM Online www.brunomasi.com.py bueno y estamos con un señor que es fabuloso compañero de tantos años de ruta él fue el que me enseñó a animar una fiesta o una discoteca Alan Butt está acá que es ingeniero en telecomunicaciones diseñador de sistemas de sonido, ingeniero de sistemas para aplicaciones de sonido en vivo porque es su fuerte, también consultor en acústica integrador Alan, A-F-A-V, A-V, A-V E-W, A-V-W, no, 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 A-V corta dice, ¿qué es eso? Audio-video ah, audio-video, integrador audio-video, claro integrador audio-video trabajando en las áreas de pro audio-video más iluminación desde 1988 y también consultor externo para FBT FBT es una marca es una marca italiana antes que nada, bueno ¿cómo te va? Alan, no, 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 vamos, vamos, vamos antes que nada, muchas gracias porque no es fácil contactar con Alan porque él está siempre viajando él es profesor, también enseña, instruye de todo esto a gente joven o gente que quiera saber de la tecnología del sonido y él puede estar en en Colombia, en Italia, en Chile en Argentina, no sé, en todas partes del mundo, ¿es así o no? eh, sí, bueno, es ¿cómo te va? todo bien, Bruno un gusto estar de vuelta contigo parece que no pasaron nunca los años estamos como aquella vez en el Musac la primera noche ¿te acordás? ¿te acordás? sí, cuando cruzaste de 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 la radio de Cardinal de Cardinal que estaba allá enfrente sí y después del programa Ganímedes Ganímedes la pucha ¿te acordaste? hace cuánto que no escucha ese nombre Ganímedes y te cruzaste y estabas con Luis el sí, claro Luis, Luis Cártez Luis Cártez tocó Chocarte que falleció lamentablemente compañero mío de colegio y ahí cruzaste y bueno empezamos a hablar y a partir de ahí comentamos lo que hasta hoy en día tenemos sí, decime Alan pero lo que quiero es ¿cómo es? porque vos manejas aparte de todo lo que significa hay imágenes de de Alan y los compañeros hay muchos de la época de Musac de Caracol qué sé yo pero ¿cómo se da de que te contraten a vos en Buenos Aires o en el Hard Rock Café por ejemplo? ¿cómo se logró eso? bueno fue una experiencia muy interesante por uno porque resulta ser que el primer Hard Rock Café acá se hizo en el año 2014 estaba con la gente Cardus el apellido sí, Cardus entonces a ellos desde Hard Rock Internacional le pidieron proyectos entonces ellos le dijeron que acá no había nadie que hacía proyectos audiovisuales qué sé yo y ellos por su cuenta la gente de Hard Rock Internacional llamaron a una empresa X o sea proyectos audiovisuales para tecnificar un un local un local sería esto funciona así Bruno es como hacer un proyecto de una casa le contratas al arquitecto y después a los rubros a todos los rubros y ellos eso exigen entonces este rubro en el que yo estoy la gente de acá no tenía idea a quién llamarle y dijeron que no había un proyectista de todo lo que es la parte audiovisual y automatización entonces le llama a un proveedor americano muy famoso que se llama Meyersound que es el que es el top y ahí le preguntan si no tiene algún técnico certificado de Meyersound en Paraguay y dice si tenemos a ver un técnico certificado de Meyersound Meyersound y vos obtuviste esa certificación si yo fui a hacer un curso de 5 días con ellos allá en Estados Unidos en Berkeley en California y bueno y ellos le pasaron mis datos por eso a partir de ahí empezó y ahí le hice el proyecto resulta que Harro Café tiene una exigencia muy alta ellos te envían así de grueso un bibliogato para hacer solamente la parte audiovisual entonces es muy complejo y a partir de ahí empecé y ellos después le recomendaron al al que compró la franquicia en Ushuaia le dijeron para que haga conmigo él te va a hacer todo el proyecto y te va a proveer de todos los equipos que bueno que bueno y eso fue 2016 o sea hice el 14 en 2014 acá 2016 en Ushuaia y ese mismo señor el dueño ahora o sea el año pasado ya me contrató para hacer Puerto Iguazú que ahí estamos viendo en imagen ese es Puerto Iguazú el aeropuerto de Puerto Iguazú o sea es Hard Rock Café en Puerto Iguazú Argentina sí el aeropuerto y se está haciendo este año se inaugura el de la ciudad que tiene un hotel de Hard Rock ahí así sí y también le hice el del aeropuerto de Córdoba así pero hiciste muchas cosas para Hard Rock sí y en La Paz también el proyecto de La Paz Hard Rock Café de La Paz Bolivia en Bolivia así sí y cuántos Hard Rock existen no sé en Argentina en Argentina ahora mismo hay contabilizaste alguna vez sí porque ellos que hacen al franquiciador toman uno y cuántos hay y el primero fue en Ushuaia o sea había uno en Buenos Aires chiquitito sí después eso se cerró entonces está el de Ushuaia el de Puerto Iguazú aeropuerto el de Córdoba aeropuerto y ahora el de Iguazú ciudad o sea que no hay muchos tampoco en Argentina sí se van a hacer dos más en Mendoza serían 10 en total más o menos sí no no ahora mismo no llega a 10 pero pero está por ahí cerca por ahí cerca y Bolivia Bolivia tiene dos dos y Paraguay y tenemos uno o sea teníamos el original y después eso se cerró después un tiempo y le dieron sí ya a la gente a un nuevo franquiciador ahora y se abre en Ciudad del Este también pero con el mismo propietario del de Ushuaia el de Argentina le dieron la licencia en Ciudad del Este ah sí en Ciudad del Este en el shopping del Este que está al lado de la aduana y va a ser mejor ese que el de Asunción o no cuando se termine no es muy grande sí es para 150 personas pero con muchos detalles muchos muy coquetos lo que pasa es las exigencias de Hard Rock internacionales hay que cumplirlas uno no puede poner un clavo sin que ellos aprueben decimos una cosa y bueno vos comenzaste poniendo música porque te gusta combinar tenés un gusto exquisito y te metiste siempre a la parte técnica también qué es lo que a vos te atrae la parte técnica y a través de la parte técnica el diseño musical porque vos tenés que hacer que se valore eso a través de el sonido o a través de la imagen también porque vienen todas estas canciones con imagen y como rebobinando la película qué es lo que realmente te gusta hacer a ver te apasiona hacer empresarialmente y a nivel personal dentro de esto que manejas vos te hablo sí bien cuando comencé cuando fui contratado por el MUSAC MUSAC ahí yo empecé mi carrera profesional en el año 82 siempre a mí me llamaba la atención el buen sonido que tenían los auriculares que eran de Shure me acuerdo en esa época y teníamos los vinilos entonces yo siempre quería imitar ese sonido del auricular en la pista entonces me quedaba horas tratando de buscar no lo iba a lograr obviamente por el tema acústico que la acústica domina siempre el lugar pero esa era mi pasión y aparte la música yo me iba Bruno a las 7 de la mañana a almorzar me quedaba hasta la noche comía ahí bueno qué sé yo y qué hacías ahí y empezaba a mirar todas las músicas que yo conocí a escuchar sí y a saber mira quién era este ah mira fulano era porque antes acordarte Bruno que no se nombraban los intérpretes no había programas en vivo que después con ustedes con vos y Rubén ahí empezaron y ahí se decían los nombres de los intérpretes antes entonces yo mucho descubría y conocía las músicas pero ahí vi quiénes eran en los discos entonces yo me pasaba primero limpiando todo disco por disco luego escuchando y anotando y ahí me quedaba todo el día y el respaldo de Carlos Aquino ahí sí Carlos Aquino que no aguantó mucho muchísimo pero y bueno y ahí empecé yo realmente muy digamos enfermo de esa parte sí entonces ahí empecé y con el tema del sonido siempre por eso te digo siempre empecé con la fidelidad de los auriculares entonces quería replicar eso y ahí entró en el medio Nene Jara cambiamos el sistema sonido del Muzac después cuando me tocó un caracol la misma cosa y ahí me fui metiendo y en el año 88 fui contratado por el anfiteatro de la Bovista ahí me contrataron para hacer Hug de Belmont sí él te contrató sí Rubén Hug de Belmont sí Rubén Hug de Belmont sí y él me contrató y me dijo bueno acá tenés tu primera instalación era el barco Fiesta Cuñataí viajé a Buenos Aires para comprar las luces ¿verdad? y me estrené con eso y ahí empezó el camino a la parte y ahora estás en todas partes del mundo porque te llaman de Italia te llaman de México también y lo de por ejemplo lo de Italia también pasó algo parecido con lo de Harrock porque ellos estaban buscando un técnico para Latinoamérica entonces pidieron currículum yo envié éramos 25 más o menos y terminaron eligiéndome a mí y cuando me citaron a Italia eso fue año 2006 cuando fui allá me entrevisté con ellos y ahí me preguntó yo le pregunto ¿por qué me eligieron? hay muchos muchos técnicos me dicen por dos cosas uno por las certificaciones que vos tenés que no hay en Latinoamérica hay tres te cuento para que sepas así de Myers Sound sobre todo y dos Myers Sound claro y dos por el idioma que es o hablar inglés perfectamente aparte de eso por el portugués pues yo viví en Brasil y hice el colegio y también español y ellos tienen un cliente muy grande en Brasil entonces todo o sea mi rol con esa empresa y con las otras que trabajo afuera es entrenar a técnicos o sea yo me encargo de entrenar técnicos de audio y video y en acústica algunas cosas ¿verdad? entonces yo hago seminarios para ellos seminarios y cuántas veces al año digamos cuántos viajes al año haces antes de la pandemia obviamente eso pasó hace cuatro años ahora ahora dos porque ellos comenzaron de vuelta el año pasado nomás a hacer todo todo de vuelta a esta una reingeniería sí porque se paró todo Bruno a nivel mundial se pararon todos esos 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 seminarios esos meetings todos completamente sí pero antes de eso estuve o sea mi mi trabajo es desde México hasta Argentina entonces en México estuve dos veces en Colombia cuatro veces en Bogotá en Cartagena de Indias que fue la última hora en en Chile estuve dos veces Perú estuve dos veces Santo Domingo haciendo instrucciones todo eso seminarios seminarios instructivos entrenar técnicos sí en Ecuador estuve en Quito y en Guayaquil en Miami también hice un entrenamiento para los latinos ahí Brasil estuve cinco veces o sea que hay mucho recorrido ahí y lo único que yo saco claro es lo que venía estuve escuchando atentamente lo de Leos hay un problema de educación grande porque y yo hablo con conocimiento de causa porque a mí me pasó también de todos esos entrenamientos yo lo que saqué en claro es que ninguno de ellos sabe lo básico lo fundamental no tienen idea son excelentes técnicos te montan el equipo perfectamente ecualizan hacen ¿qué es lo básico? es como que vos como en arquitectura lo básico te enseñan a diseñar te enseñan perspectiva te enseñan lo elemental para que vos después te puedas desarrollar como arquitecto todas las materias que vos estudias y hay cosas fundamentales que vos tenés que saber yo no sabía hasta que aprendí ¿verdad? y eso pasa en reglas generales el que toca un equipo porque toca muchos creen que saben y ese es el problema cuando uno no sabe que no sabe a mí me pasó y yo uso ese ejemplo en todos mis seminarios ¿verdad? yo uso esos ejemplos hasta que yo aprendí ¿verdad? pero bueno es ahí uno recién se da cuenta de la complejidad y vos tenés digamos admirás a gente como vos que está en otras partes y que también desarrolla lo que vos haces tenés dos o tres ejemplos digamos ¿quiénes son? uno de ellos es el instructor al que yo fui la primera vez en Estados Unidos se llama Pat Brown tiene la empresa se llama Sinautcon y que hoy en día se llama Pro Sound Training que es el mejor que existe entrenador en el mundo ¿qué edad tiene él? y él debe tener 65 años pero hace como 30 años que enseña y yo hice 5 cursos con él el último en el 2018 con mis hijos estaban de vacaciones vos tenés un hijo que se está recibiendo allá sí los dos ya se recibieron a los dos sí los dos el hombre y la mujer sí Stefi que ella es ingeniera de aplicaciones su carrera es se llama Professional Sound and Video Technology ese es el nombre en inglés y el de Patrick que es Audio en Acoustic Engineering ¿verdad? entonces ingeniería acústica y en audio y ella es máster también hizo la maestría creo que es el único ¿y ella es mayor que él? dos años y medio sí y en Londres no Manchester en Manchester en Manchester sí bueno pero en Inglaterra digamos ellos están en Inglaterra hace muchos años hace 7 años y vos vos y tu señora se esforzaron para darles esa educación allá para que se reciban con mucho gusto y capten lo mejor con mucho gusto y lo que sí nosotros hablamos mucho antes que ellos se vayan y que ellos tienen que volver acá porque acá se necesita ese tipo de especialización afuera son uno más ¿sí? pero acá acabas de hacer el top y en Latinoamérica te diría te diría claro en Latinoamérica el nivel que ellos tienen yo y rompo eso ¿por qué antes por ejemplo existían el caracol como escenario como como ambiente tecnológico avanzado de la música con su sonido con todo lo que sabemos y el MUSAC y no sé dos o tres centros más y después desapareció hoy no sé si existe algo así similar no existe hoy estamos en el siglo XXI no existe es lo que yo siempre saco a relucir las veces que hablo con gente ¿y a qué se debe esto? ¿la falta económica? no Bruno acá mi óptica es la siguiente o sea mi visión es tanto Juan Ángel Naput como Riveros ellos estuvieron adelantados a su tiempo 40 años porque hace 40 años que se inauguró Caracolo un poquito más y no salió nada igual hasta hoy día lo mismo el anfiteatro de la Bobista ¿quién hizo eso? el tipo estaba adelantado a su tiempo sí, sí, sí lamentablemente le jugaron mal y no se terminó eso que se hubiera aprovechado claro pero digo acá no surgió más nada porque todo lo que se eleva acá es apedreado lamentablemente es así y esa comparación vos la tenés con tus viajes cotidianos y como en otros lados lo mismo que vos haces acá tiene continuidad digamos y acá como que si no estás vos no se organiza de la misma forma es complejo porque hoy en día no hay una especialización así como tal per se ¿sí? o sea uno tiene que salir afuera y esto cuesta mucho dinero Bruno yo recuerdo que una vez hace 3 años atrás cuando me fui a hacer una especialización en Berlín que era un software que yo compré y tenía dos lugares o te vas a Berlín o te vas a Estados Unidos ¿qué quiere decir eso? tenés que hablar inglés o alemán o si no estás frito ¿verdad? y eso cuesta porque me acuerdo que conté el costo que tenía en mi computadora de software específico de mi carrera y era más de 10 mil dólares solamente en software ¿verdad? entonces necesitas mucha plata y mucho tiempo para dedicarle entonces acá no hay eso no tenés dónde irte yo y las radios el nivel de radio digamos para medir algo nuestras radios están bien conceptuadas también porque o sea hablo de equipo de cómo se hacen tecnológicamente estamos bien Bruno no digo que estamos mal pero el problema es el recurso humano es muy limitado si yo creo que se dé micrófonos hay que acercarse es muy limitado es muy limitado porque la gente o sea el que está en este en este rubro copia lo del que más o menos sabe entonces es nunca termina es todo empírico es prueba y error y por ejemplo y los festivales porque acá se hacen muchos festivales conciertos viene gente de afuera el nivel de exposición musical de de x figuras porque por acá pasa mucha gente eso cómo está es es un concierto acá es igual que un concierto en Europa o en Estados Unidos funciona así Bruno por ejemplo vos vas a venir a Paraguay a hacer un show vos envías un rider técnico se llama es una especificaciones técnicas donde vos pones las marcas que vos necesitas que hay cinco en todo el mundo entonces viene el artista y le envía ya adelantadamente y si estás dentro de las cinco marcas te contratan si no no lo traen de afuera caso Luis Miguel él ya salió en su gira con sus equipos o sea con los equipos alquilados de una empresa entonces acá hay una empresa muy grande que está que tiene los recursos pero que pasa que hoy en día hay la número uno no vas a tener nunca acá localmente imposible que tengamos por el costo que es una empresa francesa se llama El Acoustic El Acoustic ese es el número uno después viene en D&B Audio Technique que es alemán después tenés Meiersound que está ahí y así por son cinco entonces vos tenés una de ellas y te van a dar el trabajo para que vos tengas eso necesitas no solamente tener los equipos necesitas adiestrarle a los técnicos mandarle afuera y necesitas un training digamos de shows permanentemente porque si no de qué te sirve tener estancados los equipos y que nadie los utilice digamos ahí va una cosa añadida con la otra claro por eso por eso en una época nosotros acá explotábamos de los mejores conciertos te acordarás un par de años y el nivel era espectacular pero después se cortó eso y cuesta retomar porque vienen no dejan de venir equipos de afuera Bruno eso ya te lo digo pero generalmente es por eso y el que va a invertir por ejemplo de esa marca francesa un sistema completo para un show en el estadio estás hablando de cinco millones de dólares por ahí más o menos así así cuesta y lo más barato de esa empresa debe ser un millón de dólares eso es lo más barato y eso de Shakira ahí en la Copa América a vos qué te pareció ese show de medio tiempo y bueno tiene sus pros y sus contras como todas las cosas pero le faltó le faltó fuerza para eso sí y me pareció un poco larga también Bruno no sé vos qué opinás pero normalmente en Estados Unidos son muy rápidos tres o cuatro canciones y ya salen verdad pero le faltó sí le faltó más power más power más power bueno querido Alan te agradezco mucho va a haber un premio con el nombre de tu primo tío ah de Robin mi primo hermano era tu primo hermano va a haber un premio Robin Boot aquí y Alan es el primo hermano bueno es una familia oriunda de Australia ¿verdad? no en realidad Bruno somos o sea ¿de dónde? ¿no vas a Irlanda? no no somos de Irlanda y de Escocia ellos fueron para Australia de Irlanda y Escocia originalmente y fueron a Australia y en Australia escucharon que en Paraguay se daba tierra gratis para quien quería trabajar y vinieron acá no tuvieron la mejor idea que venir a Casapá no a Asunción a Casapá y de Casapá vinieron mi papá mi abuelo ya nació en Casapá pero mi bisabuelo es de es de Gran Bretaña y mi bisabuela también que fabuloso bueno el resto Casapeños Casapeños querido querido Alan muchísimas gracias por estar acá porque sabemos que son muy ocupados ¿tenes algún viaje ahora o no? tengo un viaje ahora a Puerto Iguazú esta semana porque el viernes se inaugura una parte pequeña de Jarroca allá que es el Rock Shop que es la tienda de los merchandising y todo eso que bueno que bueno y entonces tengo que estar ahí para esa apertura bueno querido Alan muchísimas gracias a ver si nos juntamos más habría que hacer una cabina de cristal con música claro con música de por medio con un vinito es lo que sabemos hacer es lo que sabemos hacer y que nos gusta mucho hacer